¡Muy buenas a todos, chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Rabbit, The Kingdom Battle with Nighties! ¡Hola! Tengo que pensarlo, porque veo a Mario y como ahora estoy jugando a Mario Luigi, estaba a punto de decir Mario Luigi, pero no es Mario Luigi. Aunque va a estar Luigi, pero no sé si va a estar Mario. ¡Uh! Acabo de hacer spoiler de que personaje me voy a pillar. ¿Acaso se pone spoiler? Ahora, cógete personaje, el mío está cargándose el mando. ¿Le da bien? En verdad, podría seguir jugando con el mando sin cargar porque se lleva la vida, pero lo he visto con media barra y he dicho ¡Uy, media barra! Se ha movido del 100%. Voy a ponerla a cargar. Porque este mando me pasó ya, creo que dos juegos enteros. Y no lo habías cargado. Y no lo habías cargado y solo he bajado a la mitad. ¡Joder! Es como, madre mía, best mando ever. A ver, derrota un número concreto de enemigos para demostrar tu valor en combate. Pista, usa las alturas a tu favor. ¿Antes no daban pistas? No. No, ¿sí? Pista, será un ascenso. Pista, los puntos de... ¡Mira! No me da cuenta, como nunca lo lees. ¡Guau, como nunca lo leo! Bueno, pues mira, mira. Me iba a coger a Luigi para las hará más. Ahora, vamos a afinarnos las dos curanderas como siempre. ¿Mis dos princesitas? ¿Tú dos princesitas? Venga, pues las dos princesitas. Yoshi. Yoshi va muy bien. Pues hala. ¡Princesa y verde! Está, princesita y verde. Bueno, igual en el siguiente me coja el Ravín Mario, que también va muy bien, pero... De momento, quiero curanderas. Vale. Que muchos dicen, no nos cojáis dos curanderas ya. No nos cojáis dos curanderas. Juega en el modo cooperativo y me cuentas. Pues no es tan duro ni nada los bichos aquí. Vale, a ver. Uf, eso... Curanderos arriba, los otros abajo... Estamos un poco... Un poco mal, sí, estamos un poco mal. Bueno, hay una tubería para escapar. A ver, tenemos grandotes. Que fíjalo que tienen 510 de vida, ¿sabes? Hay mini jefes que no tienen 500 de vida en un jugador. Vale, a ver. Y realmente es una tontería porque no somos... ¿Sabes? Si me dijera que son 3 y 3, pero que somos uno más que en el modo un jugador. Es un poco locura esto, pero bueno. Y tenemos curanderos, curanderos... Vale, supongo que lo de la altura se referirá a subirse por aquí, ¿no? Sí. Pues mira, igual lo usamos. Fíjate lo que te digo. Vale, pues... Tienes que mover a Luigi primero. Vamos a mover a Luigi primero. No, Luigi puede saltar en alguien, ¿no? Sí. Entonces mueve primero a la princesa. Está ahí por aquí. Va a ir hasta aquí. Hasta aquí mejor. A ver que se puede curir. Ahí estamos. Toma. Por ahí. Vale, guádate el coche. Sí, me voy a guardar el cochecito. Y a Luigi va a hacer lo mismo por aquí. Pobrecito. Va así. Lo de aquí arriba. Y se va a cubrir... Aquí atrás, creo yo, ¿no? Es lo suyo. Sí. Entonces aquí igual está un poco lejos, ¿no? Para darle a la gente. Me es sniper. Ya, pero... Demasiado. Bueno. Es que igual desde aquí no llega nadie. Tú pruebas. Si no, pues lo cambiamos luego. Bueno, sí. Por lo menos está cubierto, ¿no? O ya está. Es lo importante. ¡Ambra! ¡Ambra! Mira, al curandero le das. Al curandero. Este de aquí, sí. Por aquí, incluso... No, a este no le doy. Vale, al curandero este sí, pero tiene un 50% de que le dé. ¿Y al otro? Pues lo mismo. Mira, a este le puedo dar 100%. Pues dale a ese. Sí, y que se vaya acercando, ¿no? Ajá. Igual le metemos a tinta. Pues no, no le hemos metido tinta. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ya le podríamos haber metido tinta. Se enfada, se enfada. Pues ahora me pongo esto. Y el que se mueva, verás. Al que se mueva... Mira, ahora podemos hacer cochecito guay. Porque los de estos dos lo malo es que me va a pegar luego a mí. Así que me voy a poner primero el escudo. ¡Hala! ¿Por qué? Cochecito no, por ahí no. Que me lío. Aquí. ¡Oh! Que mato a los dos. ¿Mates a los dos? Bueno, pues mira. Igual el escudo siempre viene bien, ¿sabes? Cochecito. Mira, creo que el coche te da a ti también. Ahí va. No, no, a mí no me da el coche. ¡Hala! Tomas por el saco todos. Dos menos. Ya, eh. Te he quitado enemigo ahí de en medio y todo. Sí, sí. No me voy a quejar. Vale. Yo que tú... Movería primero. Yo que tú iría por donde mido yo y que vayan viniendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Vale. Mira, súbete por aquí. Te puedes apoyar en... Ay, en ese. Ponte... No, no, venga aquí. Venga aquí un momentito. Venga aquí atrás un momentito. Ponte aquí cubierta y le metes un fanbombazo en la cara. Que posiblemente lo mates. Bueno, también puedes hacerlo con ese. Pero te da ahí un ese. Claro, 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 claro. Que este tiene el salto explosivo, ¿eh? Saltas en esta. Vamos. Caes. Caes aquí al lado, por ejemplo. Ahí, que estás cubierto de los que te vienen por ahí. Aquí. Ahí. Vale. Ahí. Y luego le disparas y ya está. Me encanta cómo se mueve con la barrigota. Y... Me ha hecho un poquito a mí. Pero bueno, no pasa nada. Como tengo el escudo... Y ahora... Mira, si quieres asegurarte la muerte, puedes poner esto. No. Pero voy a hacerle aquel. No, que este lo puedes matar. A ver, se lo puedo matar con Peach ahora. Bueno, que no cae encima. Bueno, Peach, puedes caer aquí al lado o lo que sea y pegar. ¿Sabes? Entonces voy a pegar a... Este va. Así. Te vas a lo hacer así agarrando. A ver si sale y lo mata. A ver, tienes muchas posibilidades, pero nunca se sabe. Vale, lo matas. Bien. Ahora si quieres le puedes poner... Yo así nunca me defrauda. Ahora le puedes poner si quieres la vista. Al que se mueva le metes un par de tiritos. ¿Sabes? Ajá. Yo sí. No me defrauda. A ver, ese acelerón ahí... ¿Vas a ir por ahí? Bueno, sí, puedes ir por aquí. No, no. Me preguntaba si tenía dos acelerones. Vale, a ver. Vale. En tu tubería, cógela de este lado. No. Que puedes matar a uno de ahí arriba, tía. Seguramente. Ah, no, que no llegas. Nada, no he dicho nada. No he dicho nada. Lo que iba a intentar hacer... Coge la otra, coge la otra tubería. Pero es que Pichi no es un personaje para pegar de lejos, precisamente, ¿sabes? Es que no quería pegar de lejos. Vale, pues haces así. Y la pones cubierta en algo así. Hasta el infinito vas a llegar. Por eso te decía que podías coger la tubería de este lado y llegar a algún enemigo seguro. A ver. Mira. No, no. El acelerón hazlo. A este. ¿A este o a este? Hombre, el otro tiene menos vida. ¿Sabes? Vale. Que seguramente lo van a curar ahora, pero bueno. Sube por ahí y a ver hasta dónde llegas. Igual mejoras lo del otro lado. Porque por ahí te puedes subir uno de los otros, de los grandes, y pegarte. ¿Lo has metido acelerón? No. Tranquilo, eh, tranquilo, relaja. No, claro, te estoy diciendo. Ay, que se me pone nerviosa, hombre. Me pongo nerviosa, pero estoy mirando... Parece que no, por ahí. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Seguro? Sí. ¿De verdad? No sé yo, eh. Ya que tú eres el que no se acuerda de los acelerones. Cúbrete en algún lado. Cúbrete... Cúbrete aquí al lado. Aquí detrás. Espérame aquí. Ahí no es muy cubierta, no va. Pero bueno, de igual, tienen granadas. Es que de igual no te pongas. Es que es tontería. No, pero desde aquí le puedo dar. ¿A quién? Supongo. Desde ahí, con la caja en medio le vas a dar. Ay, verdad. Hombre, puedes tirar la granada si quieres, pero no sé si lo vas a matar con la granada. Y me voy a apuntar al... Ah, no, está fuera de los... No llega. Tira la granada. Con la granada creo que sí le puedes dar a otros, eh. No, tampoco. Bueno, tira la granada, algo le quitas. Y te pones la vista y si viene, le metes ahí... No, que no llega. Que no llega tampoco. Pues granadazo. No te queda otra tampoco. Va, venga, va. Metes granadazo y tiras la vista esa y si se mueve, pues le pegas. No, ya hay dos vistas. No lo voy a gastar. No hay dos vistas, solo hay una. Está Yoshi y está... Y está Luigi. Bueno, pero las vistas hay que ponerla en combo. Es lo mejor que se puede hacer. Ya, pero... Como tú quieras. Pero la voy a guardar por si acaso. Vale, ¿vas a poner por lo menos el escudo o algo? No. ¿El escudo cuánto está de encargarse? Un turno. Lo que tú veas. No, no la jugamos. Bueno, pues nada. ¿Ya está todo? Sí, está todo. A ver. Mira bien que era venir ahora otra visita ahí. Que no, hombre. Que no. Atraca, 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 atraca. Vale. Está casi muerto, eh. Pero no va a morir porque te no has puesto tu vista y lo van a curar. Ña, ña, ña. No, de todas maneras ahí Peach no llega con la vista, así que tranquila. ¡Uy! ¿Qué ha pasado, señor? No vas a meter efecto en ningún disparo, Luigi. ¿Qué tal si metes uno? En el último. En el último. En el último. Vete a tomar por saco, Luigi. Vale, queda un disparo todavía. Sí, sí, sí. Ala, se ha muerto. Vale, ahí está. Fuera. Ala. Podría haber sido ese y tú haber matado al otro con la vista. Pues no, porque Peach no llegaba. No, 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 no. Ala, venga. Vale, ¿y este? ¿Hasta dónde llegas con la granadita? Hasta el infinito. Las granadas llegan hasta... A Peach. Oh, vale, que vienen más. Vienen más. Claro que es que esto es de acabar con enemigos. A ver, a ver, a ver. Vienen arietes. Bueno, mientras sean arietes... Sí, sí, son grandotes. No hay problema. Vale, vamos a empezar por... No, por ti no. Por Luigi. Uf, Luigi de aquí va a darle a poca gente, ¿sabes? Múvete. ¿Dónde están los tíos? No están por aquí. Vale, están ahí abajo. Están abajo. Desde aquí creo que le doy, ¿no? Eh... Yo creo que sí. Lo que pasa es que están medio cubiertos, así que... Quédate arriba y espérate. ¿De aquí le puedo dar? No. Es que de aquí arriba no le voy a dar. Bueno. Y si saltas en... Me manda un cochecito de esto, ¿sabes? Escucha. Y si saltas en... En... Rabbit Beach. ¿Te pones donde más o menos está la mía y así les das de ese lado? ¿Así? Está ese, así que... Me dejas muy vendido. Como me maten de ahí te reviento la cara. No me sirve nada. Estoy a 50% igual, ¿eh? Ah, bueno, vale. Entonces nada. No me sirve esto para nada. Es que se está puesto muy bien aquí porque tiene las coberturas arriba y entonces ya no me puede pegar con nada, tío. Es un guarro. Pero me lo voy a cargar ahora. Vale, venga. ¡Venganza! No se va a morir, pero por lo menos le vamos a dar por saco un poco. Venga ahí. Y... ¡Pam! Mira, y se ha movido. Crítico. Bien, 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 bien. Ah, mira, se ha muerto y todo. ¡Qué bueno! Se ha metido crítico. Bien, bien, bien. Pues este ya... Este... Lo voy a ir poniendo un poquito por aquí o algo. Vale. Como ahora mismo nada más que queda uno que pueda disparar. Por lo que pongo un sitio que pueda cubrir luego más tarde o lo que sea. Mira, me puedo dar más movimiento aquí. No es que sirva de mucho, pero bueno. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta no tiene pacochecita ahora mismo. ¿Puede saltar sobre mí y matar a ese? Eh... Oye, estoy delante. Sí, pues le queda poca vida, ¿no? Ah, 36 le quedan. Están más muertos que muertos. Vamos. Vamos ahí. ¡Hoya! Vale. Y le dispara y le muere. ¡Para tu casa! ¡Uh! ¡Uh! Madre mía, lo ha tumbado. Vale, vale, vale. Pues ahora te toca a ti. Yo no tengo mucho que hacer. Así tengo aquel de fondo. Eh, ¿cuántos enemigos nos quedan? ¡Uh! Queda un montón. ¡Puñado, chaval! Vale. Yo tengo a Yoshi. Yoshi desde ahí puede tirar un cohete al pringado desde el fondo. Pues mira... Mira, te puedes poner esto de aquí para que le haga el efecto sí o sí y el cohete. Vale, puse esto. ¡Cómo mola! Puse el cohete. ¡Uf! Bueno, por lo menos mete tinta. Eso ya no va a disparar, ¿sabes? Vale. Lo menos que le queda tan poca vida... Estaría genial que Peach tuviera para el... Para la granada, tío. Pero lo usamos antes. No lo usé antes. Pero a lo mejor puedo... Eso nada, si no lo uses. Bueno, si lo quieres usar para los bichos que van a venir, pero yo no usaría. No, no. Sí, quiero manejar a Peach. Ahí está. A lo mejor con Peach puedo... ¿Y te vas a poner ahí que van a salir todos los grandes? No, pero... Y si puedo, luego me subo para la tubería, pero no puedo. No, no puede. Una vez que saltas, ha saltado. Vale, pues... ¿Alguien necesita vida? Sí, este necesita un poquito. ¡Oh! Me ha asustado. Pensé que... ¿Qué? Pensé que... ¿Qué era el enemigo? ¿Qué era el enemigo? ¡Te vas a ir por detrás! ¡No! A ver, mírales por dónde van a salir los grandes. Los grandes van a salir por... Por aquí. Vale, este va a llegar tarde. Este va a subir. Este va a subir. Y este... Vale, pues quédate para allí con Peach. Hay uno en cada lado. Quédate, si quieres, por ahí con Peach. Nosotros encargáis el que sube por aquí y yo me encargo por aquí con Luigi. Con el otro con Yoshi del... Pues me pongo aquí. Ponte por ahí y ya está. A ver si el otro, yo qué sé, se muere de alguna forma rara. El otro curará, ¿sabes? Es lo único que puede hacer. Pues no puedo hacer mucho. No, la vista yo no la usaría porque... ¿Te paso a ti por si quieres... Sí, pásame por si hay algo por aquí que puedo hacer. No, curar... Bueno, me puedo curar un poco, ¿no? Estoy un poco tocado. A ver, me lo ha dicho y salta sobre ti. Bueno, no lo voy a gastar, ¿vale? Es que... No sabía que estaba tocado, ¿verdad? Del golpe de antes. Es que... A ver, mira, a ver. Este va a subir por ahí, pero no va a llegar muy lejos. Vale, se queda ahí, perfecto. Luego le metemos, tranquilamente. Este va a subir por ahí, que tampoco va a hacer mucho. Vale, eso lo tienes con Luigi cerca. Este va a intentar por ahí, pero no va a llegar. No llega. Este va a hacer lo mismo, pero tampoco va a llegar. Vale, nos vamos cargando por turnitos. Nos falta este. Y él se va a curar, que no puede hacer mucho más, porque pegar no puede. Pero este para el turno que viene está muerto. Vale, vale. Vale, venga, bien. Van a salir... Dos, cuatro más. Creo que más grandes, ¿no? Son... Sí, sí, son cuatro grandes. Vale, vale, vale. Mientras sean grandes no hay problema. Vale, a ver... Vale, mira. ¿Esto lo tenemos ya más hecho que hecho? Ni te molestes, ¿eh? 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 Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Este ya no puede pegar. Ajá. Se va a mover. Va a morir. Venga, para tu casa. Este ya está fuera. Vale. Y al Luigi le quedan dos disparos, ¿vale? Vale. O sea, que el que siga luego... O sea, tienes que hacer... Tienes que pegarle a ese que está abajo para que suba. Vale. Y entonces al Luigi le mete los dos disparos, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar con esta. Y con esta vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Hazle un acelerón para que se acerque. El acelerón no sé que se acerque, pero me va a venir bien el acelerón. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Puedes saltar sobre mí? Para dejarte. Así no te golpeo con él. Para dejarme puedo hacer así, sí. No, pero te vas de eso conmigo. A ver, aquí me quiero poner. Vale. Ahora lo que vas a hacer tú es poner la vista. Ajá. Y yo le voy a meter un cochazo. Entonces el cochazo le va a hacer un montón de daño. Va a venir a por mí y tú con la vista lo matas. Vale. ¿Te parece? Vale. Vale, pues te lo paso a ti. Y ala, equipo dos, pon la vistita. Vista puesta. Vale. Ahora me lo vas a hacer otra vez. Bueno, si quieres, espérate. No, ya que está en tu equipo. No, da igual. Bueno, vale. Cochecito. Ahí está. Igual podría meter hasta un disparo normal. Igual lo matas. Pero no me voy a arriesgar, ¿sabes? ¿Seguro? Sí, sí, no me voy a arriesgar. Lo vamos a dejar así. Ay, ay, que viene. Ay, ay, socorro. Ay, venga, me atocas, amigo. Otro, otro. Vale, ya está. Arreglado. Vale. Ese fuera. El equipo de las chicas. El equipo de las chicas, totalmente. Ahora lo que necesito es que tú cojas con... Bueno, esta déjala por ahora si quieres. Eh, con Yoshi, si puedes, le dispares. No, 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 no. Espera, espera. No, la líes. No, porque necesito que le dispares a ese, al grande. Ah, vale, espera. Muévete luego si quieres. A cualquier. Coge el disparo. Ponte disparo. Y dale al grande. Al grande. Al fondo. A ese, arriba, ahí, ese. Dale, dale, ahí. Ay, se sube encima de la cobertura. Ah, sí, igual lo matas y todo. Vale, este va a subir ahora. Y lo iba a hacer. Pues va a ser que no, amigo. ¡Uh! Vale, ese ya está fuera. Vale, vale. Y ahora con Yoshi te puedes mover donde quieras. No bajes porque va a ser una locura. Como bajes te van a reventar todo lo grande. Ya, ya lo sé. O sea, el pequeñito... No, Yoshi lo voy a dejar aquí. El pequeñito a lo temprano va a morir. Vale, esta... Ahora con esta, si quieres, le puedes tirar una granada. Al de abajo. Igual lo matas. A ver, esta... Voy a hacer así. Sí, que caiga ahí en medio. Que cura un poco... Lo puedes poner más para el lado que cura a Yoshi también, ¿sabes? Ya, pero... Está, a los dos. En total, si es que no te va a disparar nadie. Son toadietes, ¿sabes? Y ahora tira la granada al pringado desde abajo. A ese. Al pequeñito. Ahí. Mira, con suerte si metes un crítico igual te lo matas, ¿sabes? Ya, un crítico va... No, va a ser que no. Pero bueno... Es que están... Bueno... Espera, lo puedes hacer, ¿eh? Mira, baja por la tubería. Escúchame. Coge con este, muévete por aquí. Baja por la tubería. Le metes a Federón. Y subes por la otra. ¡Ay, es verdad! Ya está, y te vienes otra vez para acá. Y es arreglado. Aquí mismo. No puedes hasta ahí, pero te puedes poner aquí al lado. Bueno, pues me puedes poner aquí. Ahí no llega. Es verdad. O si te quieres ir más lejos, ponerte allí para que no te pille uno de los ariete cuando suba. Claro, la cosa es alejarse. Ya está. Y por lo menos quitamos al curandero de en medio. Es el que más nos puede dar por saco. Fuera uno. Y ya está. Listo. ¡Cómo mola! A nada. Pues... ¿Te toca a ti? Nada, Luigi no se va a mover de momento. Luigi se va a quedar aquí, que aquí arriba está el lujo. Sí, sí, déjalo ahí. Vale, pues nada. Nos quedan... ¡Uf! Quedamos un montón. Nos queda un porrón. ¡Bueno! ¡Picaboo de fuego! Eso no los había visto. Esto nos va a dar por saco. Troco, troco. También me quedó un disparo. Vale. No va a llegar hasta aquí, pero bueno, por lo menos nos ha quitado un buen pellizco. No me había dado cuenta de los picaboo. Enseguida ha gastado la habilidad. Madre, niño, chaval. Vale, este viene por aquí. No va a llegar. Los picaboo acaban de salir. Ah, claro, que están... Dicen que no había visto que iban a salir. Yo tampoco. Vale, ese ahí no llega. De ese nos encargamos ahora. Vale. Este por ahí no llega. Este tampoco llega. Vale, 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 vale. Los picaboo. Estos son los que me preocupan, pero como no. Estos son un coñazo del copón, pero nos los vamos a cargar facilito. Autogloss, ya estamos. Ya estamos andando mucha cola. Te van a zurrar mucho eso, eh. De hecho, tendríamos que venir dos aquí y dos al otro lado. Sería mucho más fácil. Porque si todo lo que suba lo pillamos. ¿Sabes? Los problemas son estos. Nada, tranquila. Uh, van a salir picaboo aquí también luego. Madre mía. Vale, a ver. Este aquí... ¿El costo no lo puedes mandar a los dos que están abajo? ¿Qué dos? Había dos juntas. Ah, no, es que se han separado. Vale, espérate. Vamos, a ver, vamos, a ver. A ver, acelerón a ese. Acelerón a este. Acelerón a este. Y esa de allí no va a poder ser. Así que me voy a quedar por aquí. Vale. Bueno, es tontería. Me puedo poner por aquí tranquilamente. También. ¿Y le disparas a ese? No, le disparo al que se pueda morir. Al aquí al lado. Ah, vale. Claro. Lo mejor me puedo subir yo y terminar en matar a ese. O también puedes subirte y matar a ese directamente. Yo no me voy a jugar. Yo voy a poner que se va a morir, ¿sabes? Que luego esta gente se teleportan y no los matas en la vida. Vale, uno menos. Uy, casi, casi lo meto en la tubería. Bien, 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 bien. Vale, este ya está bien. Cúrate. Sí, me voy a curar. No, espera. No, yo lo puedo saltar encima tuyo, creo. Vale, a ver. Con este me voy moviendo ya por aquí. Creo yo. Aunque bueno, por aquí igual es un problema. Porque me entra por la tubería. Me voy a poner aquí. En medio. En medio. Vale, a ver. A ver, Luigi, jovenino. Tú a este le vas a meter... Déjame a ese que lo intento matar yo. Me meto en lo del crítico. ¿Pero cómo el crítico? No lo vas a matar. Ah, vale, vale, vale. O sea, no le vas a quitar 500. Bueno, no sé. No sé. Si quieres probar, pero... A ver, te vas a tirar el equipo, ¿vale? Vale. ¿Cuánto tienes tu arma de máximo daño? 340. No lo vas a matar. 401 con efecto. Vale, mira, pon la vista. Pero a lo mejor... Pon la vista. Pero puedo hacer algún acelerón. Mira, haz un acelerón. Sube por la tubería. A ver si llegas hasta mí. Sube por la tubería. ¿Llegas hasta mí? Oh, me tendría que haber cubierto en otro lado, tío. Bueno, igual. Ponte ahí arriba conmigo. Va a ser mejor que estar abajo. Te pones ahí en ese lado mismo. Vale. Pones ahí en ese lado. Y ahora ponte la... La vista, ¿vale? Pongo la vista. Sí, ponte la vista. Vale, pongo la vista. Y te disparo. Y le disparas. 561 ahora. Vale, vale, vale. ¿Se ha muerto un disparo? Claro, te lo he dicho. ¿Pero cómo? Porque le he hecho el acelerón. Y al acelerón le quito 90. Bueno, de igual. Pero estás ahí arriba. Ahí arriba estás bien. Vale, ay. Ay, ay. Vale, ese... Ahí no llegas, ¿eh? Vale, pues quédate en un sitio donde no llegues ahí arriba. Y pégale, por ejemplo, ese de abajo. Que le puedes matar. Ponte aquí en la esquina. Mira, ponte aquí. ¿Ahí? Ahí. Y le pegas al de abajo que lo matas seguro. Vamos. Ahí está. Mira, le pegas a los dos, de hecho. Dale, dale a los dos. Ahí está, venga. Listo, va. Uno congelado y el otro muerto. El otro se va a venir por ahí y va a venir bien porque así se van a entorpecer uno al otro. Vale, está nada. Pásame a mí el turno, anda. Vale. Pues te pasa el turno. Pasa el turno y aquí me curo. Cúrate, porque yo pensé que llegaría, pero no. No he llegado. Ya está curado. Y con Luigi podemos meter el carrito a este si quieres. Lo que hemos hecho muy mal es que hemos llevado a las dos curanderas al mismo sitio. No, se puede mover luego la gente, no pasa nada. Bueno. Si ahora la mía, en cuanto mate al otro, va a bajar o va a meter un carrito a los dos que están abajo, ¿sabes? O sea, que por eso no te preocupes. Vale, a ver. Esto aquí y que vayas viniendo. Ahora, vámonos. Y aquí. Bien, bien. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡84! ¡84, chaval! 84 por disparo. Vaya locurón, ¿eh? Yo sí me encanta. ¡Hasta luego! Listo. Vale, y esto es poco más. Pues nada, lo único que nos va a sacar es que hay dos peekaboo que nos van a dar bastante por saco. No, no, no. Y ninguna curander... Uy, está la mía abajo. No hay problema. Por curanderos, los peekaboo no nos van a hacer tanto daño, ¿sabes? No sé yo... Uy, dime que no llega. Dime que no llega. Vale, menos mal. Menos mal. ¿Si llega? No, ju... ¡Van a ir a por mí! ¿Qué pasa de tu culo, tía? ¿Qué pasa? ¿Me voy de ahí más rápido? ¿Qué rápido, chaval? ¡Todos! ¡Vienen todos a por mí, tú! Van todos. Mira, no voy a ni correr, mira. Me va a faltar tiempo. Te falta tiempo por correr. Me va a faltar tiempo, chaval. Vale. ¡No! Vale, ese es por ahí. Este es por ahí. No llega, no llega, no llega. Vale, vale, vale. Lo bueno es que luego tenemos a Luigi con la vista. Ese está bien. Toma, crítico. Mira, gracias. ¿Me alejas ya de los bichos de por sí? ¿Más majo? ¿Qué majo? ¡Bien, bien! ¡Y te ha puesto en el sitio perfecto! Me da igual, me da igual. Si es que no me van a pegar ya. ¿En serio? Se veía hasta Peach que está en la otra punta, tío. Vale, vale. Estos se están poniendo bien ahí. ¿Qué le ha pasado a Luigi ahí? ¿Que ha pegado un salto? Se ha quedado a todo rayo. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Se ha hecho Peach? Nada, nos lo cargamos. No pasa nada. Vale, va a salir más grande. Más grandes. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Esta es lo primero. ¿Qué va a ser? ¿Aceleró? Una, dos, tres. Se va a ir lejos. Lo lejos que pueda. Como por aquí, más o menos. Uno, dos y tres. ¡Hala! Fiesta. Y ahora le voy a mandar carrito. ¡Qué carrito! ¡Guau! Mira, tres a tomar por saco. ¡Venga! ¡Bien! ¡Va a vuestra casa, campeones! ¡Flof! ¡Flof, flof, flof, flof! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Pobrecito! Esto pasa por intentar matarme en plan tos pa' mí, ¿sabes? ¡Guarros! Que sois unos guarros. ¿Tú con Peach llegarás a la tubería? Déjame probar. Vale. Es que es interesante saberlo. Vale. Porque a lo mejor puedo. Bueno, puedo mirarlo yo desde aquí, de hecho. No, no puedo mirarlo. Por alguna razón extraña no puedo, pero bueno. A ver, ¿tú llegas a la tubería? Sí, llegas a la tubería. Vale, sube a la tubería esa. ¿Sube a la tubería? Sí. Ahí. Exacto. No. Bueno, sí. Si quieres hacer eso no es necesario. Un acelerón para que te... Haces eso, saltas en Luigi. Te pones aquí. No, 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 no. Está aquí en frente, en su cara. Le vas a reventar la cara directamente. Ah, vale. Le pones ahí. Ahí, ahí. Sin miedo. Lo del salto es para que te cures tú. Sí, sí, sí. Básicamente. A ver, ahí. A ver, ahí. Troca otra. Ya le pegas un tiro en la boca. Y ya está arreglado. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¡Adiós! Se te acabó el fuego, amigo. Vale. Eso, venganza. Vale, esto si quieres ponerle escudo es cosa tuya, pero... No. Bueno, ponte lo... Bueno, para ti no te va a servir de nada. Por ahora, por ahora no. Vale. Con Luigi... Como que diga con Yoshi, puedes hacer eso. ¿Con Yoshi puedo hacer dos acelerones? No. No. Con Yoshi te aconsejo que hagas... Puedes poner esto y... Bueno. A ver, espera, espera, espera. Puedes hacer lo que dijiste antes. Meterle al de abajo un acelerón, ponerte el efecto y matarlo. No, me interesa más. Desde ahí no sé si vas a llegar hasta él, ¿eh? Me interesa más quitando a este. Vale, voy a estar. Te quitas ese de ahí. Vale, vale. Perfecto. Que este es el más problemático. Ahora intentaré yo matarte con Luigi. ¡Hola! ¿Qué tal? A la pega de ahí. Te intentaré quitar ya la con Luigi al de abajo, ¿vale? Porque como te suba por la tubería y te revienta, amigo. Vale, 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 vale. ¿Me llega solo hasta Luigi? No. No he hecho todavía. Espérate que me mueva. Vale. Dale a... Dale a cambiar turno para mí. Sí, sí, voy. Vale, he tocado con Luigi. Ahora yo vengo aquí con Luigi, que la vamos a liar bien rica, amiga. Mira, se voy a poner Luigi aquí en medio. Que va a estar más mejor. Vale. Me va a poner esto de aquí. La vista. Y ahora tú me vas a dar el efecto. Ah, vale. Con el Yoshi. Ahí estamos. Ahí lo tienes. Si todos los que se muevan, vamos, lo van a gozar, pero a mí pásame el turno a mí. Estoy en ello. Y por lo pronto nos vamos a cargar a este. Vale. Crítico. Vale. Uno menos. Que vayan viniendo los demás. Y esta no le voy a poner el spud, ni le voy a poner nada porque no merece la pena. No, está sola llevando nada ahí. Vale. Vale, pues... ¡Hala! ¡Enemigos! Os veo todo, venga. Venga, va. Subid todos por esa tubería tan bonita. Que va a ser muy divertido. Vale, se está por ahí tranquilamente. Ese está tranquilamente. Ese va a subir. Vale, el primero. ¡Hola! No se va a morir, pero le vamos a meter tinta sí o sí. Vale, ese no pega al siguiente tubo. Vale. Bueno, de hecho no va a pegar porque no va a llegar, básicamente. Vale, uno menos. Uno menos. Otro que no va a pegar. Pobrecito. Vale, ya está. Ya no nos quedan más, ¿eh? Vale. Se queda ahí. Da el efecto no sé para qué. Es como, bueno, muy bien. Uy, un efecto muy bien. Ese llega, no, no llega. No, no, no va a llegar ni de broma, vamos. Vale, y ese sube. Está por aquí. Uf, está pobre. Me la voy a tener que llevar para allá, ¿eh? Porque me están viniendo aquí todos y yo no puedo con todos, tío. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Aunque bueno, antes lo he hecho bastante bien. Sí, antes te has cagado tres. Aceleró un coche y los mato, ¿sabes? O sea, puedo ir haciendo acerón, volver para arriba y... Vale, salen cuatro más. Vale, a ver, esta pobre de aquí... Que de hecho estoy por dejar que suban, ¿sabes? En plan, me quedo... Mira, me quedo aquí en medio. Si bajas, no les das. No, pero le puedo quedar aquí en medio, dispararle, se van acercando, tal y cual. Ah, vale. Mira, por ejemplo, este que está más lejos, creo yo, ¿no? Ajá. Le voy disparando hasta un poquito mientras. A no ser que te vayan a hacer un sándwich. Que es lo que... Da igual, da igual, es que no va a llegar luego, ¿sabes? Es que me da igual. Vale. Vale, este por aquí. Ahora el Luigi tiene o este con el carrito o estos dos mejor, ¿no? Esos dos con el carrito. Vale, 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 vale. Espérate, mejor si le digas este de aquí. Que le hago más daño a los dos, ¿sabes? Vale. Venga, el carrito va. Esta es larga, ¿eh? Esta misión. Sí, esta misión. Es larguita de narices, ¿eh? Y nos queda otra. Este vídeo va a durar lo suyo, ¿eh? Este vídeo va a durar lo suyo. Vale, te voy a poner esto por si te tienes que mover más. Venga, que la voy a liar con Yoshi. Vale, ¿dónde quieres que ponga Luigi? Está bien aquí, ¿no? Casi te lo voy a poner más en medio, por si vienen los de... Por la tubería, ¿sabes? Sí, póntelo por el medio. Ahora, ahí. Vale, vale. Te toca. Pero tienes ahí a Peach que... Estaría bien que te la quitaras en los de la tubería. Sí, ahora la quitaré. Eh... Cuidado que ahora no tienes para ponerte esto, ¿eh? Que igual no lo matas. No entro en ninguna tubería. No puedes entrar en una tubería después de un salto. Eso va a empezar. A ver, ¿puedes bajar? No, pero es que bajar yo no haría. Yo me quedaría más o menos por el medio, como estoy haciendo en el otro lado. Te quedas en el medio, le disparas. Bueno, sí, puedes hacer eso, claro. Vale, puedo hacer eso. 90. Tienes que haber echado un poquito más para atrás, pero bueno, da igual. Sí, disparale, disparale. Y le disparo. ¡Vola! Bueno, con suerte no. Tienes lo del efecto, así que lo vas a matar si os... ¡Hala! ¡Fuera! Claro que no había caído. Vale. Ahora tienes aquí a Peach que métela también para el centro. Salta ahí un poquito y métela por el centro. No es bueno por ahí, ¿no? Sí, por ahí mismo. Bueno, te iba a decir que si la pusieras más cerca, podías ir a una granada, pero bueno. A ver, ahí está. No, es que seguro. Es que la granada no va a llegar a ningún lado, ¿no? Vale, pues ya está. Vale. Y... Pasa el turno. Pasa el turno. Bueno, os queda por matar uno, ¿eh? O sea, esto está más hecho ya que todas las cosas, pero bueno. A ver, a ver. Este va a subir por ahí, lo voy a matar ya y ya está acabado, ¿sabes? Vale, podemos meter el turbo, ¿no? Sí, meter el turbo. Mira, un sándwich se va a hacer. No, no va a hacer un sándwich. Ay, yo creo que tenía la vista con Yoshi, ¿no? Sí, no. La tenías por... la tenías gastar. Es ahí, este por acá, este por allí. Este que nos aclara. Sí, sí, podéis sacar todos los que queráis más. Dejadme tirar a mí una bombita primero, anda, que me hace ilusión. Ah, venga, va, acaba tú el combate. Si con que le tiras una granada a él abajo, lo matas. Ponte ahí mismo, desde ahí le das con la granada. Me hace ilusión tirar una granadita ahí. No te hace falta ni de nada, pero bueno, si te hace ilusión... Si la tiras abajo, lo matas igual. O sea, así le das a todos. ¡Venga! Y ya está, se acabó el combate. Me hace ilusión. Tienen que mover que si no no se quedan contentos. No se quedan contentos. ¡Chachán! En verdad, este nivel es largo por el hecho de tener que esperar que vengan los arietes, tal y cual. Si no, vamos, no lo hubiéramos hecho ya hace ya un rato largo, ¿eh? Ya ves. Pues hala, dijimos que dos por vídeo, así que tiene que ser por vídeo. Bueno, si el siguiente nivel es de escolta, no van a ser dos por vídeo, ¿vale? Vale. Porque la de escolta que nos llevamos 30 minutos va a ser un vídeo de una hora súper largo. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, va a ser que no. No, ya está. Pues sois solo uno, chicos, porque es que si no se va a hacer eternísimo. Se va a hacer eterno. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like, que es más súper grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós!